Su cabello negro con sus plumas de pavo real De mi dulce mozo es como una espesa nube negra Rodeada por un colorido arco iris Yo no puedo dejar de pensar en mi seama sombra Porque es mi alma el tocar su flota mojana De sus labios brota su música Dulce como el bambú flores de braya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos veremos en el árbol Kadamba, su amor tan grande me inspira a cantar esta canción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.